Igual es increíble, cada vez estás mejor. ¿Sí o qué? O sea... Ni es más joven. Sí, tipo, el último trim que hicimos, o sea, bueno, te vi el otro día, pero de la belleza que nos vimos, estás mucho más linda. Sí. Ah, mira, Bruno, diciéndome cosas bonitas. No sabe ni nada. No sabe ni nada del colegi. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, sí. No sabe ni nada del colegi. Ya, sabés perfectamente lo que estoy diciendo. Mira, mira. No entiende lo más está bien. A ver, a ver. Ya he tenido la primera Haaland. No, no, no. ¿Te estoy diciendo un cumplido bien o no? Sí, sí. Chicos, chicos. Vos me quitan el stream más fuerte, vos estás más linda. Ah, gracias. Cada uno está más linda con los años. Gracias, gracias. Fijo el Luzgo. Que me gustemos como el vino, ¿no? En plan, para mejor. Claro. Sí, ¿no? Bueno, ¿me notás mejor de la vez en el stream? Sí, estás mejor. Estás más maduro, Bruno. Estoy más hombre. Estás más hombre. ¿Sabes qué?